Algún día será leyenda. Bueno, yo soy Javier Jiménez Sánchez Dahl, soy arquitecto de profesión. Javier Jiménez Sánchez Dahl posee una serie de cualidades muy características de los grabadores flamencos del siglo XVI. Un artista limpio, un artista muy detallista, un artista muy escrupuloso y un artista muy minucioso. Pero en cierto momento de la existencia del bolígrafo, él mismo sintiéndose un tanto receloso de ver como la esteta del lápiz de grafito se regocijaba aireando los cuatro vientos sus gestos de altanería por sentirse artista porque cuando está en las mejores manos lo acerca directamente al arte. De tal guisa, el bolígrafo, siendo de su más sofisticado sistema en su propia naturaleza, pues está capacitado para soltar lastre de su tinta azul. Fue entonces cuando quiso ser, como en las piezas aquí, donde entra en juego Javier. Pues el propio bolígrafo se ocupó de que sólo le encontrase a él sobre la mesa de trabajo. Para así centrar toda su atención. Y también le salió la jugada que tras el primer resultado, ahí empezó todo. Hoy por hoy Javier es todo un maestro. Condensar en un minuto lo que significa Javier para mí, pues es muy complicado. Yo lo conocí hace ya muchos años en clases de dibujo. Allí en esa clase pues empezó nuestra amistad y juntos asistimos a muchas, no solo a dibujos, sino a clases de pintura, al óleo, de acuarela, de modelado, de escultura. Y a través de esas clases pues se fue forjando una amistad que luego continuó con nuestras primeras exposiciones. La primera pues fue una exposición que compartimos contigo también Jesús, que fue Reflejos de Murillo. Y otras muchas como ahora mismo se me vienen a la memoria, la exposición Macarena, la exposición Universo Amargura, la exposición del Centenario del Rocío y tantas y tantas otras. Siempre me ha gustado dibujar, pintar, componer música, modelar y bueno, sobre todo la arquitectura que es mi profesión principal. Javier, que todo te dediquen, todo lo que te hagan es total y absolutamente merecido. Javier Jiménez Sánchez Dal tiene algo en el alma y no sabe lo que es. Javier, la suerte la tenemos nosotros de tenerte en la vida, como amigo, en el camino del arte. Sevillanía. Sevillanía.